Pero si me tienes que imitar con algo de la Barbie Porque no Si, me tienes que imitar Porque todos están imitando con algo de la Barbie Y le ponen los boletos Es como regresar a la infancia ¿Recibes algo? ¿Recibes tu muñeca? ¿O recibes unos zapatos? ¿De la Barbie? Original En chelabue En copé ¿En copé? O una blusita de la Barbie O no sé, lo que sea Me parece mejor una blusita Siento que va a ser más Más sutil Sí O lo que tú quieras, mi amor Lo que tú creas Ok Pues se lo hago Hola, soy bonis Bienvenidos nuevamente a mi canal Y como podrán A ver si ya he dado cuenta por el título de este video Y también por mi maquillaje Pues sí, el día de hoy Vamos a ir a ver La película de Barbie Sí Yo no la vi en el estreno La estoy viendo ahorita Lunes Veintitantos de julio Ya no me acuerdo que día es Pero ¿Qué pasa, mi amor? Quiere que lo abrace a mi bebé La acabo de bañar Y todo bien Fresco El día de hoy Está lloviendo Vamos a contarles ¿Qué pasa el día de hoy? Está muy contento cuando grabo ¡Ay! ¡Ay! ¿Y esos ojos? Bueno, el día de hoy Les digo rápido El día de hoy Vamos a ir A ver la película De Barbie Como ya les había mencionado Creo Ya no sé Pero bueno El día de hoy también Me voy a estar haciendo Uñas Y pedicure Porque ya hace mucho Que no me hacía Y bueno Por otra parte Es que Mi lámpara ya no funciona Entonces Dije bueno Entonces Aunque no funcione mi lámpara Pero voy a ir a que me pongan unas uñas Porque la verdad Yo tengo otro rato Que no me las pongo Y mis manos se ven diferentes Con uñas Y sin uñas No sé Si ustedes piensan lo mismo Coméntenme aquí Si, si o si no Soy la única loca Que piensa eso Pero de hecho También mis manos Están súper secas Creo que las había comentado Anteriormente Las traigo rotillas Y me he dado cuenta Que también O sea Aparte de De que tengo la piel seca Necesito tomar Mucha agua Y aparte de eso Como que Varios factores De el agua De aquí Este Mi piel reseca Que he utilizado Antes mucho cloro Como que Se debilitó muchísimo La barrera de mi piel Y por eso Las tengo bien feitas Espero que no se vean tan mal En el video Que voy a hacer Porque quiero grabar Como me hacen las uñas Espero que me dejen Y bueno Me voy a poner muchísima crema En lo que llega el tiempo ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué te lujas? ¡Ay! Es que él quiere salir En el video A ver, a ver Cuéntanos mi amor ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cotita! A ver Todavía no lo cambio Bien bien Porque él se va a ir Al trabajo Con su papá Y después de eso Lo vamos a cambiar Ya cuando Pues Ya nos vayamos a ir Pero yo ya me voy Arreglada Porque ya me voy A tardar unas 4 horas Y mi esposo Se va a venir aquí A cambiar a Ian Para poder seguir juntos De hecho aquí Ya tengo la comida Hecha de Ian El desayuno Y su papá Se va a encargar De eso Este día Va a ser un día Para mamá Aunque no es el día De las madres Pero yo Me lo voy a disfrutar mucho Porque me encanta Barbie Yo sí fui a una chica Barbie Y aparte de eso Como que No sé Quería traer mis uñitas El make up y todo La verdad estoy muy muy contenta Y mi esposo dijo No, sí Vamos Yo te llevo Y de que Te ponemos las uñitas No hay problema Entonces dije Bueno Vamos a hacerlo Casi nunca me pongo Uñas afuera Es más Nunca he ido a este lugar Pero Pues esta vez Voy a probar Como me ponen las uñitas Espero que queden bonitas Y todo Y este Y pues Vamos a ver Como quiera ahorita Mi lámpara Pues como no funciona No me hubiera podido Poner yo mis propias uñas Así que pues Ni existe Las hubiera podido tener bonitas Porque hasta eso Todos mis esmaltes Son de gel No tengo Más que uno O dos esmaltes Que son como que Uno de brillitos Y otro nude Pero como que yo sentía Como que no podía hacer Nada artístico Con eso Sentía como que estaba Muy limitada Por eso A ver Ay Ay no Le encanta Le encanta Hola Olis ¿A dónde voy? ¿A dónde voy el día de hoy? Voy al trabajo Con mi papá Olis De hecho este día Está súper nublado Está lloviendo Espero que no se me arruine Mi alaciado Que bueno Es medio alaciado Medio curly Porque nada más Me hice las puntas Como que así Como que curly Pero Espero que no se arruine Lo bueno que traigo Ya de mitad Y no se me ve tanto Como que si se me levanta El frizz y así Pero bueno Siento que está bien Aquí es la de mitad Estoy muy inspirada En los outfits De Blair Walder Porque ahí las estoy Estoy viendo la serie Con mi esposo de nuevo Ya vamos en el En las Ojalá En la sesión 3 No sé cómo se le diga Sesión No, capítulos Son cada uno Episodios también Pero En la temporada Número 3 Ya, ya me acordé Entonces Vamos en la temporada Número 3 Y me pedí esto Y me pedí esto Día de mitad Porque No sé Me inspiré mucho En Blair ¡Ay, qué flojera! ¿Cómo la hace el lobito? ¿Cómo la hace el lobito? ¿Y cómo la hace el gato? ¿Cómo la hace el gato? ¡Meow! ¿No? ¡Aaah! ¡Mil lobito! ¡Ay, mi lobito! ¿Y cómo la hace el tigre? ¡Rar! ¡Rar! ¡Ay, mi cosita! Te amo ¡Aaah! 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 ya llegamos aquí al gran patio para ir al cine ya tengo mis sueñitas listas las amé, me encantaron y pues resulta que ahorita hay mucha fila para lo de Barbie pero pues vamos a ver estoy muy emocionada pero ya llegamos a comer porque ya teníamos muchísima hambre y nos vinimos a el chile con mi gordo viendo el poco yo y mi esposito carlita está por acá pero tiene un poco de penita está ocupada vamos a comer ahorita y después vamos a ir a ver la Barbie porque ya compramos los boletos pero la verdad los compramos hasta las 7 de la noche porque había mucha gente ya antes y como que ya estaban llenas las salas así que estamos para la noche ahorita vamos a dar la vuelta por aquí y primero vamos a comer un pollito ay perdón y tuvimos un tiempo para estar aquí dando la vuelta así que pasamos de una vez a comprar los zapatos de Ian ese fue un regalo de su abuelita y pues ya por fin tiene sus zapatitos para entrar a la escuela ay no, no puedo creerlo o sea ya va a ir a la escuelita pero tiene apenas dos añitos no sé me da cosita como que que ya entre pero a la vez quiero que él se desarrolle muy bien y todo así que pues estamos contentos vamos a ir a Walmart a ver qué se nos pega por ahí y ya después vamos al cine este allá va a tener que ir ah bueno nada más si él está bien los zapatitos de Ian tienen que sellarlos ay 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 qué emoción 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 loquillo tienen Barbie Land la otra vez nada más tenían algunas cositas acá tienen de qué más cositas de Barbie para hacer ejercicio mi amor necesito esto es para inspirarme apenas oigan o sea ya mi amor deja de reírte o sea mi esposo se está riendo de mí porque casi ok encontramos un spot para tomarte fotos de la Barbie aquí en Walmart y qué padre y qué padre está súper bonito de hecho está súper está más bonito que en la Cinemex pero por andar haciendo poses de muñeca me quedé ahí chueca porque me dio un calambre qué vergüenza y acá se sigue riendo de mí pero bueno ya vamos a andar aquí dando la vuelta en Walmart a ver qué encontramos y de aquí nos pasamos al cine hola mi amor vamos ay 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 el quencito el quencito bravo vamos vamos cómo le hace el lobito cómo le hace el lobito pero otro día maravilloso buenos días Barbie hola 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 señorita hola hola todas miren a la Barbie que tienen al lado expresenle su amor háganle un cumplido y bueno al día siguiente pues me levanté tenía muchísimas cosas que hacer así que me fui directamente a la laptop a estar respondiendo correos a estar también terminando diseños que tenía que entregar así que me puse a trabajar un ratito y después de eso me puse a ver una página que se llama firmo que es para ver como lentes y todo eso como lo vi con otras chicas que estaban como que recomendándolo me gustaron los lentes así que empecé a ver como que algunos diseños y pues no sé me quedé un rato viendo porque la verdad estaban muy bonitos y pues le eché un vistazo a esta página este día nos levantamos muy tarde llegamos bien tarde ayer del cine ahorita nos levantamos tarde desayunamos tarde pero ya me levanté ya le hice el desayuno a Ian ya desayunó y se tomó su bibi pero ya ahorita ya también ya volvió ya son ya me dio la una o sea nos levantamos muy tarde el día de hoy muy tarde y ahorita lo metí a bañar o sea hizo el baño y yo dije no ya ahorita lo voy a meter a bañar para limpiar la casa limpiamos la casa y después de esto pues ahora sí nos vamos a enfocar a hacer la comida rápido yo tenía ahí algunas cosas que ya estaban preparadas a mí se me hace que voy a preparar algo de lo que ya tengo y voy a limpiar rapidísimo antes de que salga de la bañera porque ya lo metí a bañar y ya barrí de hecho no lo grabé está jugando con sus monitos en la bañera entonces lo que voy a hacer ahorita es darle una trapillita rapidísima súper rápido lo bueno que ya barrí entonces lo que voy a hacer nada más es trapear la sala porque el cuarto no lo barrí porque no lo voy a dejar que se meta hasta que yo ya haya recogido ese cuarto barrido y trapeado pero bueno por mientras les voy a mostrar cómo está esta casa de verdad la película de la Barbie estuvo muy padre pero bueno hoy es el día que se tiene que limpiar entonces les voy a mostrar cómo está aquí el lugar y bueno pues aquí va así va la mudanza estoy ya poniendo unas que otras cajas que ya tenemos como que empacadas y algunas que están vacías que voy a estar utilizando para empacar acá tengo un desastre mi cartera está aquí esos son los zapatos que le compramos ayer ahí que son los zapatos de la escuela este tengo una regazón de cables con cosas o sea que tiene que hacer una cinta aquí o sea no sé esto va en el refri no sé por qué lo tengo ahí pero bueno en fin tengo mil apuntes que ni siquiera he terminado de hacer de hecho en la mañana me desperté y como se dieron cuenta empecé por unos correos que tenía que enviar aquí es un desastre desastre en todos lados y es que este día bueno estos días he tenido mucho que hacer los zapatos de ayer todo todo mal está todo mal en esta casa o sea es todo mal el pañal aquí lo bueno es que es un pañal limpio no es un pañal sucio y bueno así está la cocina gracias al señor no tengo muchos trastes porque el día de ayer pues no estuve cocinando aquí no hice nada más que el desayuno y esto fue el desayuno de ahorita o sea ahí le hice el huevo a Ian y aquí me hice un huevito yo entonces básicamente no es como que mucho mugrero solo que está como que desordenado y me compré esta porque quiero hacerme un frappé frío pero yo amo esta leche la verdad aunque no sea saludable sí no es saludable por eso la tiré no sé qué o sea no es saludable porque no tiene más bien tiene estrógeno si dicen que no es muy buena pero casi ya no la tomaba así que es como que nada más me voy a dar este gustito de vez en cuando me voy a hacer un café frío con hielitos y la verdad que el tiempo está nubladito está rico no sé como que para estar viendo una peliculita y algo pero lo que quiero es rápido limpiar quiero así ponerme en super express para tirarme un ratito a descansar con Ian y si no para ponerme a jugar con él porque la verdad es que él pues a veces como que quiere estar jugando conmigo y yo a veces por estar ocupada pues no le doy como el tiempo que él necesita pero bueno así está la casa desastrosa super desastre aquí tengo que limpiar las mesitas tengo que guardar esos huevos muchas cosas así que vamos a comenzar la limpiación del día de hoy chau 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, pues ya había barrido pero en algunas áreas como por ejemplo en esa esquina no había barrido muy bien porque tenía como que todos los carriedallos hay llenos de pelos de mi cabello Y también tierra y los huevitos de guía Que no van por todos lados La sala ya la sacudí Mi pequeña sala, mi mueble Ya lo sacudí con También abajo yo le barrí Y le trapie Pues ya ordené también Por acá, acá también tenía un desastre Pero ya lo limpie, estaba súper sucio Ese tapete ya se limpió Y lo que me gusta Es que en mis pies se sienta como que El piso súper limpio, eso me encanta Entonces, ahora sí tengo como que La confianza De bajar a Ian al suelo Que no me gusta que esté sucio el suelo Y él esté ya pisando el piso Cuando él ya está limpio Bueno, que esté pisando el sucio Que esté pisando el suelo sucio Cuando él ya está limpio Ian ya está listo Ya se bañó Se acostó con su cobellita A ver un ratito, súper simple Que me gusta mucho para que aprenda los números Las letras y lo que sea Y se lo pongo en inglés y en español Para que pues aprenda rápido a hablar Y bueno, nada Voy a ponerme a recoger esto Que es de mi maquillaje También ya tengo un poco Lo voy a poner Yo creo que por mí Te lo voy a poner ahí En lo que me pongo acá A lavar los trastes Así que voy a hacer eso Por mí me voy a dejar esto aquí Y después lo voy a recoger Me voy a enfocar en recoger la cocina Oigan, ya no les dije Que estaba haciendo Porque, o sea No he terminado de limpiar la cocina Como podrán darse cuenta Pero puse aquí Unos plátanos machos A hervir Ya sin cáscara Para poder hacer Una masita Para hacer unas empanadas De plátano macho Están buenísimas Así que les quiero hacer la receta Mientras me voy a poner A limpiar los trastes En lo que sale Esta masita Y voy a poner La carne a dorar Así que Vamos a hacer todo a la vez Vamos a hacer todo a la vez I've been doing my best Taking a moment to rest Feeling dressed out Give it a cut I put that on guard When it gets hard I stay on my job Like no days off So you can go home With an empty be With an open telly Jump on Jealousy Get away from me Cause I've been working all day I've been working all day Can a nigga catch a break Give a pretty brown girl A space You can keep your I'm gonna make a better way Hey, hey En lo que se cosecha Voy a estar partiendo La papa Y la zanahoria Pues aquí Nada más les quería decir Que ya tengo El picadillo Con la papa El O sea Con todas las verduras Tú le puedes poner La que tú quieras Obviamente Le puse un poquito De tomate Y agua Y acá ya tengo Los platanitos Están muy calientes Y como no puedo Meter la mano así Les voy a dejar Que se enfríen Tundito Por mientras Con un Este No sé Con una Palita O maní O cucharita Perdón Voy a estar Como que Machacándolos Para que cuando Se estén más tibios No batalle En aplastarlos Y bueno Voy a hacer Eso Tienes más tibios Tienes más tibios Tienes más tibios Me vamos a poner Maicena Como unas No sé Diez cucharaditas Aproximadamente Pero no cucharaditas Son cucharadas Tengo miedo Tengo miedo De meter la mano Porque así Tiene que estar caliente Voy a usar la cuchara Bien Can a nigga Catch a break Give a pretty Brown girl Her space You can keep Your opinion I'mma make A better way I've been Working all day Can a nigga Catch a break Give a pretty Brown girl Her space You can keep Your opinion I'mma make A better way Hey Already Got the world On me Give a pretty Brown girl Her space ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!